El maquillista de las estrellas, Franz Muñoz, transformó el día de hoy a una televidente hondureña con un sensacional France Over. Ella quedó luciendo como una reina y sintiéndose magnífica, así que veamos. Hola mi gente de Despierta América, estoy aquí en las calles de Miami. ¿Para qué? Para buscar a una mujer, para empoderarla, para embellecerla, hacerle un makeover. ¿Qué makeover? Es un France Over. ¿Por qué? Porque le vamos a dar zapatos, ropa, cartera, todo lo que nos encontremos. Así que queremos embellecer y hacerle el día feliz a cualquier mujer que me encuentre en este momento. Así que vámonos, sígame. Te estaba buscando. Ajá. Entonces, casada, soltera, con hijos, cuéntame. Casada. ¿Cuántos años? 55. ¡Guau! Y no quieres darle una sorpresa a tu esposo, no te quieres hacer un France Over conmigo. Claro. Te voy a dar ropa, zapatos, todo. Claro que sí. Entonces, ¿te atreves? Sí, me atrevo. ¿Cuántos hijos tienes? Una. ¿Una y nietos? Dos. Ah, ¿y de dónde eres? Honduras. Ah, entonces, nos vamos a después aquí a bailar sopa de caracol, perfecto. Perfecto. Y te la bailo también. Ah, dale, vámonos. Esto es France Over. Vi esa mujer trabajadora que tiene muchos años ya en este país, una sola hija, dos nietos. Feliz con mis nietos, feliz con mi esposo, feliz con mi esposo, gracias a Dios, este país nos ha dado la oportunidad de estar aquí y de lograr lo que deseábamos tener. Ay, qué bueno. Esa es la mujer que andamos buscando para los France Over, una mujer que sea empoderada y ayudarla a que Luca vea todo el tiempo. Me decías que tu sueño era cuando veía los makeovers que tú querías que te hicieran uno. Yo, claro que sí, yo siempre cuando miraba la televisión decía, algún día yo quisiera estar en eso. Y ese día me llegó. Me la llevo, me la robo, vámonos. Luego de escoger la ropa adecuada salimos directo al salón. ¿Cómo podemos hacer para quitar esta zanahoria? No más, mira esto. Y este pelo tan largo, amiga, ¿te lo puedo cortar por acá, Sir? No. No. ¿Cuántos años tienes acá ya en este país? 27. De Honduras, me dijiste, ¿no está línea? Sí. ¿Casada por cuántos años? 31. 31. Que aguantele a tu esposo. Me imagino que tú has trabajado en todo acá. Yo trabajé en todo. Yo primero fui de City City y de Housekeeper a largo tiempo. Y luego hice limpieza de casas. Y ahora ya no. Ya no trabajo. Pero tu profesión es secretaria, ¿no? Yo soy secretaria. Profesional. Yo soy secretaria comercial y contador público en mi país. Y aquí estudié un poco de comentología y inglés. Mira tú de todo un poco, me encanta. Después de todo ese proceso, este fue el resultado. Mira a quién te tengo, mi bella Lilia. Mira tu hija aquí y tus nietos esperándote. ¿Cómo te sientes? A ver. No, no, no. Me siento bella y empoderada. Gracias a Fran y a Despierta América. Bueno, eso es lo que queremos lograr nosotros aquí en Despierta América. Que todas las personas con un Frans Over se sientan empoderadas. ¡Ah, que estoy linda! ¡Qué tal, linda! ¡Eso! Eso fue nuestro Frans Over. Bueno, chicas, ¿tú sabes qué es lo más lindo de Lilia? Bueno, muchísimas gracias a Carlos, a Mariana, que fue la que me estuvo asistiendo también en el salón. Pero ¿tú sabes qué es lo lindo? Que me salió difícil. Porque yo le cogía ropa y le decía, eso no me gusta. Se le salía eso de nuestras mujeres centroamericanas divinas. Pero eso no quiere decir que sea difícil, eso quiere decir que sabe lo que quiere. O sea, me encantó porque tú dices, ella es secretaria y contadora pública de su país. Aquí ha hecho de todo, como todos los latinos que hacemos, empezamos a hacer de todo. Pero eso fue lo que más me gustó, que estaba segura de lo que quería. Hasta me dijo, si quiere mando a traer a mi hija a traer ropa, ¿por qué? ¡Divina! ¡Lamé, lamé! ¡Qué buena gente! Entonces, salúdame a Maisti, que son hondureñas, que no sé qué recuerdo. ¡Qué bella! ¡Divina! Es nuestra manera de consentirlos y de agradecerles también el cariño durante tantos años. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me encantó tú! ¡Fransover!